A ver, a ver... Dua, a ver, a ver... ¿Vas a ver? ¿Se está aquí? ¿Se está ahí? ¿Se está ahí? ¿Se está ahí, Abad? ¡Para que no es ahora mismo! ¿Ale, abad? Pues Jerry, ya tienes la látina. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video